...de otro de los grandes problemas que ahora mismo hay sobre la mesa y que incluso Europa, ¿no? Dice que a los dos agentes protagonistas de este problema les puede superar un gran varapalo económico. Habló de la consulta, habló de ese encuentro que hay ahora mismo entre Cataluña y España. Vamos, y le parece hablar o escuchar, que es lo que ha dicho Rajoy, había una convención popular en Barcelona hoy mismo y el presidente de gobierno se refería a este problema de la siguiente manera. Mientras yo sea presidente del gobierno ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden ni se fragmentará España. Pues a mí me parece bien, incluso creo que lo ha dicho un poco tarde, porque en Cataluña hay muchos ciudadanos de buena voluntad, millones que se sienten catalanes y se sienten españoles y que durante mucho tiempo han estado abandonados en el apoyo a ese doble sentimiento. Desde mi punto de vista, en Cataluña se está produciendo por parte de los secesionistas un agravio victimista. Se dice y se explica a los niños que España es una madrastra, que España les roba, que pagar más impuestos les debería dar más derechos, el victimismo. Y quizá habría que decirles a quienes hacen estos discursos algo tan sencillo como que basta ya de victimismo. Que las víctimas de la historia son los parados, son los pobres, son los desheredados, y que estas personas están en todas partes y que lo importante, para mí, al menos como socialista, es atender a los que menos tienen. Lo menos importante es su partida de nacimiento, o su RH, o si tienen un sentimiento nacional o tienen otro. Sinceramente, para mí, la secesión es algo anticuado, trasnochado, rancio, trabucaire, carlistón. Lo verdaderamente moderno es lo solidario. Que la gente pueda decir y sentir el orgullo de que no ha nacido ni va a nacer el ser humano que valga más que otro. Pero qué broma es esa de pensar que tenemos un derecho previo, natural o divino a ser puros y mejores cuando lo más hermoso de la humanidad es ser mestizo. Incluso si me permite, oiga, si cuando se ponen las cosas a ser puras puras y se casan primos con primos, los hijos luego no salen bien. Si lo verdaderamente importante es que mezclemos nuestras sangres, nuestras culturas, que la pureza identitaria no tiene sentido. Mire, alguien dirá algún tonto que yo he dicho, referido a Cataluña, lo que digo referido a Alemania. Pero en Alemania, cuando empezó a ser sospechoso ser alemán y ser judío, las cosas fueron mal. En Cataluña no es comparable, pero algunos ciudadanos pareciera que no se sienten con el suficiente orgullo para proclamarse españoles. Es más, ser patriota catalán para muchos es algo moderno, bonito y exhibible. Y ser patriota español para muchos es ser un facha. Pues mire, yo no soy un facha. Ustedes lo han dicho. Yo me afilé al Partido Socialista cuando gobernaba Franco y luché contra él y me pasa como aprieto que siento a España hasta en el tuétano de mis huesos porque España es garantía de igualdad y algunos quieren romper a España porque no son amigos de la igualdad, sino que son amigos de un trato desigual. Y eso no es moderno ni eso es digno de ser aplaudido. Bueno, vamos a continuar.